Hoy te voy a estar hablando de estos cinco alimentos que nos han hecho creer que son los más saludables para incluir dentro de nuestra alimentación y que no lo son. Yo soy Mafia, soy nutricionista dietista certificada desde hace más de 10 años, tengo una certificación en salud gastrointensinal con enfoque funcional y soy también coach de nutrición moderna. Todo esto me ha dado a mí el conocimiento y la base científica actualizada para decirte el día de hoy cuáles son esos cinco alimentos que nos ha querido vender la industria de alimentos, las mismas redes sociales e incluso los influencers que son pagados por esa industria de alimentos para decirte que esos alimentos es lo mejor que puedes tener tú dentro de tu alimentación diaria y que pronto tú sin darte cuenta te estás enfermando y estás empezando a tener síntomas que no asocias a esos alimentos, como por ejemplo ovarios poliquísticos, problemas para recuperar tu sueño, para tener un sueño reparador, niveles de estrés altos que no logras controlar, problemas de peso que incluso por más de que hagas ejercicio e intentes ya una alimentación saludable con estos alimentos que te han hecho creer que son buenos no logras controlar tu peso, problemas gastrointestinales, problemas para tener hijos, todos estos son síntomas que tu cuerpo te está diciendo a ti que lo que le estás dando dentro de esa alimentación no es lo que el cuerpo necesita y hoy te voy a estar desmintiendo con esos cinco alimentos. El primero es las carnes a base de alimentos de origen vegetal. Aquí quiero dejar una cosa muy en claro y es que no estoy criticando a las personas que deciden llevar un estilo de alimentación basada en plantas. Yo estoy aquí diciendo que la industria de alimentos nos ha vendido que estas carnes y que son mucho más fáciles de conseguir cuando vamos al supermercado y conseguimos salchichas que saben a salchicha pero que no lo son o carnes que no son carne pero que saben como si fuera carne y es que están cargadas de grasas proinflamatorias, cargadas de azúcar y de harinas que son refinadas, que a la larga lo que hace la sumatoria de estos tres componentes dentro de nuestra alimentación es afectar todo nuestro sistema de salud, afectarlo al nivel que se sienta atacado todo el tiempo y que esté inflamado y que comience a producir grasas que empiezan a afectar a nuestro corazón y todo nuestro metabolismo. Así que acá no se trata que si consumes algo de origen animal o vegetal, simplemente que cuando la industria pone la mano y te intenta facilitar a ti a veces ese alimento, no siempre lo hace con las mejores intenciones y normalmente ellos quieren es poner algo que sea para tu paladar bastante agradable y que quieras seguir comiendo y quieras seguir consumiendo para enriquecer su bolsillo pero no para tener al consumidor saludable. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la lista de ingredientes de esos alimentos que pueden estar afectando tu salud. Fíjate muy bien que esos primeros tres nombres que aparecen en la lista de ingredientes no tengan lo que te acabo de mencionar. Harinas que sean refinadas, que no tengan grasas proinflamatorias, aceite de soya, de girasol, de palma, de canola y que no tengan azúcares. Los puedes encontrar como maltodextrina, lo puedes encontrar como jarabe de maíz de alta fructosa, lo puedes encontrar incluso como fructosa, que las personas creen que nos dañina y es una de las principales causas de hígado graso. En la cajita de información te voy a dejar un enlace para que puedas descargar completamente gratis una lista de los diferentes nombres que utiliza la industria de alimentos en inglés y en español para que tú los aprendas a identificar y no te dejes engañar. Entonces, dos, la mantequilla de maní. Esto es algo muy controversial para muchas personas y lamentablemente debo decirles que el maní es uno de los alimentos que más omega 6 contiene. Este tipo de omega es uno de los más inflamatorios que tenemos a nivel de metabolismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los aceites que utiliza la industria, les puedo decir que la gran mayoría de alimentos de la industria de alimentos que consumimos a diario, como los panes, como todo lo que sea de paquete, galletas, todos los productos que conseguimos en los congeladores que son fáciles de simplemente meterlo en el horno o en el microondas y tener una comida lista. Todo este tipo de alimentos, incluso he encontrado en frutas deshidratadas que le agregan este tipo de grasas proinflamatorias, como las que les mencionaba anteriormente, aceite de canola, de soya, de girasol. Todos estos son altos en este tipo de omegas. La mantequilla de maní también es alta en este tipo de omegas. Así que mi recomendación sería irte más por las mantequillas de almendras o de nueces, que son muchísimo más saludables y que tienen una proporción diferente de omega 6 y omega 3. Siempre fíjate que tu alimentación sea principalmente omega 3, que son los que no le van a afectar a tu cuerpo y que sí van a ayudar mucho a tu cerebro. 3. La kombucha que conseguimos en el supermercado. Esta bebida que es fermentada, que a muchas personas incluso no les gusta, pero que se la toman porque saben que es muy saludable para su microbiota intestinal. Para las personas que no sepan, la microbiota intestinal es ese reino vivo que tenemos dentro de nuestro intestino y que nos ayuda a que todas nuestras funciones metabólicas y de salud estén perfectas. La kombucha es uno de esos alimentos que contiene esos probióticos y ese reino vivo listo para poblar ese intestino. El problema está que todos los que estamos consiguiendo actualmente en el supermercado o la gran mayoría tienen azúcar y grandes cantidades de azúcar. Para las personas que no sepan, el azúcar es el principal alimento de las bacterias patógenas o bacterias malas que tiene tu intestino. Dentro de tu intestino debe haber un equilibrio para que todo funcione perfecto. Cerca del 85% de bacterias deben ser bacterias buenas que ayuden a tu cuerpo a funcionar y a seguir con las funciones metabólicas diarias. Y solo un 15% debería ser patógena. Este es el equilibrio ideal para que tú tengas un óptimo estado de salud. Cuando te estás alimentando con kombucha, por ejemplo, que tiene azúcar, lo que estás haciendo es alimentando este 15% y eso va a hacer que este 15% sea más fuerte y que vaya subiendo en porcentaje y esta vaya bajando. Cuando basamos nuestra alimentación con alimentos que son altos en azúcar y todo el tiempo le estamos dando en alimentos escondidos, como por ejemplo, salsas de tomate, en salsas que de pronto no sabemos para una ensalada o en el kombucha, estamos cambiando esta proporción y dejando que esta sea más alta que esta y ahí es cuando comenzamos a notar tantas molestias a nivel intestinal. Cuatro, las granolas. Esto es algo que muchas personas no saben y que a veces se van y consumen una granola pensando que es mucho más saludable que comer un cereal de cajita y no saben la cantidad de azúcar que contiene este tipo de preparaciones. La gran mayoría de estas preparaciones contienen una, dos o incluso hasta tres tipos de azúcares. No solamente miel, que es con la que normalmente suelen endulzarla, sino también le ponen jarabe de maíz de alta fructosa, que es una de las más nocivas y tóxicas para nuestro hígado. Y también le están agregando otros tipos de azúcares como dextrosas, maltodextrinas, que de pronto tú como consumidor no identificas que ese es un nombre diferente al azúcar, pero que metabólicamente funciona exactamente igual. Es decir, que cuando tú lo comes y tu cuerpo lo identifica, va a estimular al páncreas para que genere esa insulina que haga que se absorba y que se tenga que llevar esa glucosa que le diste y llevarla a los diferentes tejidos. Ese estímulo de glucosa y de insulina es lo que hace que eventualmente, con el pasar de los años, tú comiences a estar metabólicamente enfermo. Bueno, lamentablemente en Estados Unidos se dice que 9 de cada 10 estadounidenses se encuentran metabólicamente enfermos. No necesariamente te tienes que ver con sobrepeso o tener obesidad para decir que estás enfermo. Muchas personas, incluso la que tú puedes ver que se ve bastante atlética y que tiene una masa corporal bastante agradable para lo que la industria nos ha hecho ver qué es lo que debería ser, se encuentran metabólicamente enfermos porque basan su alimentación en este tipo de productos. Y puede que tú no te estés dando cuenta, pero tu cuerpo te está dando esas señales que te mencioné al principio. Y cinco, y último, las famosas barras de proteína. Este es un alimento que muchas personas creen que son súper saludables, es un snack que puedes llevar, incluir en la lonchera de tus hijos o tener en el bolso para cualquier momento. Pero fíjate mucho en la lista de ingredientes. Como siempre digo, los tres primeros ingredientes es lo que más va a contener ese alimento. Porque a veces creemos que estamos haciendo bien y lo que está pasando es que, por el contrario, estamos afectando a nuestro cuerpo con pequeñas comidas. Y cuando nos damos cuenta y hacemos una sumatoria de todo lo que hemos consumido en el día, nos damos cuenta al final que estamos comiendo tanta azúcar escondida o tanta grasa proinflamatoria de formas diferentes en lo que elegimos en el día que cuando vemos en un mes o en un año es que comenzamos a notar cómo hace unos años éramos mucho más saludables y nos costaba mucho menos mantener nuestro peso a diferencia de lo que nos está pasando ahorita, cuando incluso queremos cuidarnos más haciendo elecciones que supuestamente son saludables. Como lo dije en un principio, mi intención con este video es que ustedes se informen, que utilicen esta información para que les busquen y ustedes mismos hagan su investigación. Les estoy hablando desde la ciencia y no por tendencias. No se trata simplemente de seguir una recomendación que hace un influencer o que ustedes están viendo en redes sociales. Siempre busquen toda la información con una lupa e identifiquen lo que les están diciendo para que ustedes sean los dueños de su salud y que elijan lo que realmente les hace bien para su cuerpo y para su familia.